¿Qué es la contaminación? Un país está afrontando todos los estudios que se deben hacer para poder ver y tratar de solucionar estos temas de cuanto a las empresas mineras, los conflictos sociales que se dan, etc. Hace poco hemos estado participando con Sheila en un evento del Congreso de Minería, el agua y minería en Chile y los servicios geológicos en todo el mundo están tomando mucha preocupación e interés en este tema. Nosotros como país, como peruanos, es importante que todos nos sumemos de manera conjunta a todos estos estudios. Y también quise traer unos datos que anoche estaba revisando. Importante porque es un tema quizás de gobierno, es un tema social, es un tema de la comunicación. Y por qué también de gobierno y de inversión. Y quizás muchos de ustedes ya conocen estos datos. Por ejemplo, el Perú tiene unos 54 grandes proyectos de inversión en minería que están paralizados. Todo porque simplemente hubo una descoordinación o un desacuerdo con las comunidades. Cada proyecto abarcando un promedio de unos 25 mil millones de dólares. El proyecto de las Bambas, por ejemplo, es el de mayor envergadura con unos 10 mil millones de dólares. Que produciría unos 400 mil toneladas de cobre en los primeros cinco años. Entonces, es un tema quizás que a todos los servicios geológicos de todos los países. Y en especial ahora nosotros de Perú que tenemos la oportunidad de salir adelante con un país de desarrollo. Teniendo la actividad minera. Entonces, es importante que todos nos sumemos esfuerzos en todas las ramas de la geología. Para poder direccionar nuestros estudios de investigación en beneficio de desarrollo de nuestro país. Como programa de hidrogeología, nosotros estamos enfocados prácticamente al estudio hidrogeológico. Sin embargo, es un estudio, como lo había mencionado, toda la rama, todas las direcciones. Estamos involucrados en poder contribuir en nuestros aportes, en nuestros estudios, en investigación. Porque es importante, porque todos estamos conectados. Desde el momento del estudio de la geología, la geología estructural, todo lo que es los análisis de todas las muestras en laboratorio, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos la disponibilidad hídrica que Perú, siendo el octavo país de recurso hídrico a nivel mundial. Y siendo todavía el continente sudamericano el primer lugar en tener este recurso hídrico. Es importante que nosotros tomemos conciencia y direccionemos nuestros estudios de investigación. Entonces, cuando tenemos este recurso y no lo sabemos manejar, gestionar, direccionar, enfocar, tener la gobernabilidad. Entonces, surge la problemática. Y cuando surge esta problemática existe una gestión descoordinada. Un marco regulador difuso que prácticamente en Perú está pobre en este tema. Y nacen los conflictos. Por eso es que tenemos acá en Cotabama, el único conflicto donde ha habido inclusive enfrentamientos y muertes. En el proyecto minero Las Bambas. Entonces, prácticamente, como lo estaba mencionando, implica, en nuestros estudios, implica los sectores social, económico, ambiental. Y en temas de resistibilidad, sustentabilidad y equidad a las diferentes escalas locales, regionales. Y es un engranaje donde todos deben estar articulados de manera conjunta. Y el Perú debe buscar esa articulación entre el Estado, la empresa minera y lo que es la población. Y eso es lo que se da, los resultados. Es una mesa de diálogo que se está formalizando en finales del 2015 para esta problemática en Cotabamas. Y así, como lo mencionó en su mapa, en su primera diapositiva, Sheila, mencionaba los conflictos sociales. Tanto de Conga, Espinar, Jangas, Lauricocha. Conflictos sociales donde Ingemet ha participado de manera activa y de manera participativa también con la población. Y de manera conjunta con todas las direcciones que estamos involucradas. Y pudieron salir productos en beneficio de nuestras autoridades. Y no solamente nuestras autoridades, sino una herramienta de consulta para que puedan tener y aprovechar el tema de dar una alternativa de solución. Y ahora la exposición se va a centrar en lo que es el estudio hidrogeológico de la micropuenca de Lauricocha. ¿Cómo hemos partido prácticamente nuestra ubicación en el departamento de Huánuco? En el distrito de San Miguel de Cauri, la micropuenca de Lauricocha. Y esto se trabajó a raíz de que los pobladores solicitaron un estudio, que se habilitaron una mesa de diálogo para ver el tema de contaminación de las aguas. Una supuesta contaminación por la empresa de la compañía minera Rauri, que se encuentra en Cabecera de Cuenca. Entonces, bueno, el norte está arriba, pero bueno, Cabecera de Cuenca está acá y bueno, es la ubicación. Prácticamente haciendo un poco los aspectos generales de la geomorfología, que la micropuenca de Lauricocha, todas sus aguas llegan a la laguna de Lauricocha. Tiene valles, clima aún completamente de la temperatura, prácticamente fríos, fuertes heladas. En lo que es la evaluación hidroquímica, se hizo un mostreo de lo que es las fuentes de aguas subterráneas ubicadas en lo que se tomó 74 manantiales, 4 manantiales captados, 4 piezómetros, 3 puntos de control. Haciendo un total de 85 fuentes. De estas fuentes de aguas subterráneas se mostrearon 35 manantiales, 1 manantial captado, 1 piezómetro, 2 puntos de control y haciendo un total de 39 fuentes para analizar. Todas estas fuentes que se mostraron fueron de acuerdo a los datos de pH, conductividad eléctrica, caudales y todas las condiciones físico-químicas que nos puedan dar una idea de cómo están las aguas y aprovechadas. Son caudales que están durante todo el año. Existieron caudales mínimos que no los consideramos. Los trabajos en campo, obviamente, para tomarle sus parámetros físico-químicos. Trabajo conjunto con la empresa minera, con la población, haciendo algunos ensayos de permeabilidad. Un ensayo que es simple, el ensayo de Mefran, que nos ayuda a condicionar lo que es la permeabilidad de la roca en sitio. Sin embargo, este ensayo prácticamente es un rango aproximado que nos da, ya que de manera panoral, haciendo un poco más amplio el panorama, tenemos que evaluar lo que es las estructuras y es importante para todo lo que es la arteriación hidropeológica. La parte litológica y la parte estructural es importante, porque son las fallas, las fisuras y todas las grietas, por lo que son los acúlferos que se van a recargar prácticamente, son los que direccionan los flujos de agua. Y ahí lo tenemos, en el grupo Goyaliquis, que en la formación Chimú prácticamente tenemos una red de fisuras y fracturas. Asimismo, también, en la formación Fumasha, compuesta de talizas en sus miembros 1 y 2, tenemos también evidencia de fracturas, grietas, y ahí se nota la evidencia de cómo se filtra las aguas y cómo salen a manera de manantiales. Estas categorizadas como acuíferos, clasificadas como acuíferos fisurados sedimentarios. En otra vista, también la formación Fumasha, como lo pueden ver, acuíferos fisurados sedimentarios en su miembro 3, que están completamente plegados y cómo se forman, y en la base se generan los boferales, cómo se encuentran todas las urgencias de las aguas de manera natural, con descargas anuales. Otro de sus miembros, el miembro 4 de la formación Fumasha, de la misma manera, fallas regionales condicionan, y este es un importante manantial que se pudo localizar en la zona de estudio. En la formación Selendín, de la misma manera, clasificada como acuíferos fisurados sedimentarios, de la misma manera se encuentra en la base, todo lo que es bofedales y surgencias de agua subterránea. Entonces, todos estos estudios, bueno, prácticamente hay también estas vistas, nos pueden ver que en una galería que tuvimos que cruzar, prácticamente dentro de la galería ya se encontraban las filtraciones y las urgencias, haciendo caudales de 25, 30, 35 litros por segundo, y no pudimos medir el caudal, sin embargo, escuchábamos en otros conductos donde había más discurrimiento del agua, entonces prácticamente esto está entre la cuenta de la Uripocha y la cuenta de Aguaura, ¿no?, en la cabecera de la misma compañía minera. Entonces, todos estos estudios y evaluaciones de trabajos en campo, prácticamente, y los siete ensayos de infiltraciones que se dieron, nos dieron una clasificación algo permeable son como acuíferos pobres. Sin embargo, como ya lo había mencionado, el panorama de la geología estructural, como nosotros lo habíamos condicionado, nos hacen afirmar, clasificarlos, que son unos acuíferos completamente productivos, ¿no?, de un importante condicionamiento regional y prácticamente los acuítarnos, que son estos, ¿no? Ahí está Jumasha, ¿no?, los acuíferos porosos no consolidados como los depósitos cuaternarios y, bueno, dentro de los acuítarnos están prácticamente lo que son el grupo guayaritista, Santa Tahuás, el grupo volcánico sedimentario Calicuy, ¿no?, y algunos intrusivos y sus rocas subvolcánicas. ¿No? Bueno, para ingresar un poco a lo que es la hidroquímica y la geoquímica ambiental, ¿no?, para entender y prácticamente todos los procesos hidroquímicos que se dan en la naturaleza, ¿no?, entonces tenemos la atmósfera y la geósfera dos agentes importantes que se comportan para poder condicionar todos los procesos hidroquímicos que se dan en la naturaleza, ¿no?, y ahí tenemos las reacciones y todos los siglos de todos los elementos químicos que nosotros podemos encontrar y que reaccionan en la biósfera y el agua, jugando un papel importante como disolvente de todos estos minerales y como agente transportador para que pueda reaccionar nuevamente todo lo que pueda encontrar a su recorrido con toda la mineralogía que nosotros podemos encontrar. Los análisis que se encontraron, ¿no?, fueron comparados de manera referencial con los estándares de calidad ambiental del decreto supremo de Minando en 2008, ¿no? Hemos encontrado, sí, pHs de todas las fuentes ambientalizadas, hemos encontrado pHs relativamente básicos, 8.6 y 8.7 de dos fuentes que prácticamente están condicionados por el ambiente carbonatado que se encuentran en la zona, ¿no? Al final tenemos una fuente de conductividad eléctrica de 2.673 microsiemsoles centímetros que esta prácticamente está, es de uno de los piezómetros que hemos encontrado dentro de la jurisdicción de la mina. Mira, todas las fuentes, la conductividad eléctrica de todas las fuentes fueron aproximadamente de entre 450 a 650 microsiemsoles centímetros. Sin embargo, acá existe una diferencia, es mal, y esto por encontrarse en las aguas subterráneas de profundidad y por ser de los quesómetros de 37 metros de profundidad aproximadamente, ¿no? Bueno, para poder hacer la interpretación hidroquímica, ¿no? Se trabajó con los aniones y capiones mayoritarios, ¿no? Y bueno, y salió nuestro mapa hidroquímico que prácticamente nos permitió conocer la predominancia hidroquímica que tienen las aguas, y resultándonos todas que son bicarbonatadas, cálcicas, aguas que son completamente locales, aguas que son de corto recorrido, de poca filtración y dentro de lo que es el ambiente geológico. Y acá los diagramas, como lo pueden observar, por presentación se separó en tres, ¿no? Cinco que tienen de este color amarillo, 32 de color anaranjado y 12 de ese color, que la única diferencia que nos dan es el rango de mil equivalentes por litro que nosotros podemos darle en cuanto a la cantidad de la composición mineralógica que tienen. Sin embargo, todas son bicarbonatadas, cálcicas, ¿no? Bueno, se corroboró de estos datos con los diagramas de Piper, ¿no? Y Statter, haciendo tres diagramas de manera ordenada. Este diagrama que pertenece a la parte de la cabecera y cuenta, estos diagramas para la parte media de la cuenta y la parte superior para la parte inferior de la cuenta, ¿no? De color rojo, azul y verde respectivamente. Bueno, todos dándonos dentro de las fases de bicarbonatadas cálcicas y dentro de lo que son los derramas de Piper nos señalan, que están dentro de lo que son los flujos locales de lo que es las aguas, ¿no? Bueno, y como lo mencioné, comparando de manera referencial con los estándares de calidad ambiental, encontramos 11 fuentes que superpasan entre minerales que son el alumínio, el arsénico, el hierro, el manganeso, el plomo y el altimonio. En diferentes categorías y subcategorías que nosotros hemos podido observar, ¿no? Como pueden observar en el cuadro, ¿no? La categoría 1, de sus tres subcategorías, que están destinadas para aguas para recreación y aguas destinadas para la producción de agua potable, ¿no? Obviamente que cada subcategoría, cada método que se le puede dar para cada potabilización. Y la categoría 3, ¿no? Para riego de vegetales y bebidas de animales. Noten ustedes que la muestra número 10 y número 11, ¿no? Afectan, están más, los recuadros están más sombrados y esto porque tienen mayor, son las dos fuentes que se representan a los dos piezómetros que se han mostrado. Entonces, tenemos las aguas en profundidad con mayor contacto con los cuerpos mineralizados en minería. Entonces, están ahí con todo, con esa variación hidroquímica, con mayor variación hidroquímica. Bueno, todo ese cuadro también fueron representados en los mapas, ¿no? Acá tenemos, bueno, voy a casi todo representar lo mismo, solo que están para cada subcategoría. Cada mapa está destinado para cada subcategoría. Son las fuentes donde se encuentran prácticamente variaciones, están subiendo las variaciones dentro al elemento que le corresponde. corresponde prácticamente, ¿no? Entonces, acá están las tres subcategorías para consumo humano y también están las de riego de vegetales y bebida de animales. Aquí lo tenemos también de la misma manera para riego de vegetales. Tenemos ahí las tres fuentes, ¿no? Y una lo que sobrepasa en lo que es el arsénico y lo que es el manganeso, ¿no? En ese mapa, ¿no? Después de nosotros hacer un análisis de todo lo que es el inventario, el estudio hidrogeológico, todo lo que nos comprometemos a buscar estas fuentes de alternativas de solución. En cuanto a los objetivos que tuvimos como Ingemet en esta mesa de diálogo, nosotros propusimos darles unas propuestas para que puedan utilizar fuentes para su consumo humano, ¿no? Entonces, descartando todo lo que son las fuentes que sobrepasan los estándares de calidad ambiental, descartando las fuentes bajo caudal y enfocándonos en los manantiales que son aptos y buenos, ¿no? Y nos quedó un total de 77 manantiales, es decir, un total de 499.3 litros por segundo. Entonces, más que suficiente y quizás me atrevería a decir que de repente la población no lo ve. Entonces, nuestros resultados, nuestros estudios están ahí, están las soluciones, están ahí, ¿no? Entonces, se propuso hacer las captaciones de manera directa con una red de distribución local. Asimismo, se sugirió captar de manera inmediata el manantial suclamachay que tiene aproximadamente 110 litros por segundo, que en la actualidad recorre, sale sus aguas, se dirige a la laguna de Noricoche y se pierde en la cuenta del Marañón y no está completamente, no se aprovecha, ¿no? Entonces, todos estos estudios y estos análisis eran, nada más que todo, de manera, salieron propuestas, ¿no?, de lo que es el resultado para que puedan tener las autoridades una herramienta de trabajo y se cumplió con esta solución que se le puede dar a los temas de conflictos sociales, ¿no? Quise adicionar esta diapositiva porque, sin embargo, todos nuestros puntos de muestreo y de inventario que nosotros hemos analizado y así como todo el trabajo conjunto del programa de hidrogeología y de todos los puntos que venimos trabajando se encuentran en nuestro Geocadmin, ¿no?, haciendo un total de 4,641 fuentes y 1,616 fuentes muestreadas en las diferentes cuentas y proyectos que estamos trabajando de manera actual, ¿no?, y que se puede visualizar desde los equipos inclusive ya modernos, ¿no? Bueno, para terminar, las conclusiones, se identificó el comportamiento geológico-hidrogeológico de las rocas suelos, definitivamente de los acuíferos, nuestro mapa hidrogeológico prácticamente muestra en su mayor extensión los acuíferos fisurados sedimentarios y en menor extensión los acuíferos porosos no consolidados y los acuitados, ¿no? Las fuentes de agua subterránea muestreadas son principalmente de tipo bicarbonata de cálcita, clasificadas como aguas jóvenes de recorrido local con valores de conductividad eléctrica y temperaturas bajas. Existen 11 fuentes que sobrepasan los límites referenciales de los estándares de calidad ambiental asociados a los flujos que recorren las zonas de mineralización natural. Se seleccionó 13 manantiales propuestas para su captación con condiciones y psicoquímicas aptas para el consumo humano y riego, priorizando la captación en beneficio de la población de Araura y Antacayama. El agua es necesaria para el desarrollo de un país, centro urbano, rural, la agricultura o la industria, y en especial ahora la minería, por lo que las investigaciones hidroecológicas deben continuar, exigiendo una adecuada dirección, planificación y un marco regulador, buscando la óptima gestión del recurso hídrico en beneficio de la población. Muchas gracias.